Ahorita nos vamos a aventar sus complacencias y les pidas de las a Juanito Y ahorita vimos Ándale pues Es, ahorita ahí viene, ya casi llegamos a ella Vámonos ¡No me quebrarás! Ándale, ahorita te invitan un paro bajo Égro weights, pas of reading it off E a non-despy making a life E no sinner, don't be tough E no thoughts or broken house Was little tired Ahorita nos vamos a avance In su vida listens to the lasci Gewalt ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!